Hola de nuevo chicas, chicos. Vamos a seguir con el tema de correspondiente al dinero, los bancos y la política monetaria. En la pasada sesión estuvimos hablando de la actividad bancaria, de en qué consiste la reserva fraccionaria y mencionamos que en los países de la Unión Europea está definido un coeficiente legal de caja que es el porcentaje de dinero legal que tienen que mantener en reserva los bancos de la Unión Europea. Bueno, pues en esta sesión ya nos vamos a meter de lleno con lo que es la política monetaria. Fijaros que aquí os dice que es todo el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad monetaria. En nuestro caso, como España pertenece a la Unión Europea y pertenece a la Unión Monetaria, es el Banco Central Europeo quien tiene absolutamente el control de toda la política monetaria que se desarrolla en nuestro país. Y esta política monetaria es la que se define para, como dice aquí, alcanzar todos los objetivos perseguidos mediante la variación de la cantidad de dinero en circulación, que es una de las dos herramientas, y la segunda herramienta es la alteración del precio del dinero. Por favor, acordaros, súper importante, el precio del dinero es el tipo de interés. Entonces, como veis en esta diapositiva, las dos herramientas de las que se vale la política monetaria para alcanzar los objetivos macroeconómicos son, por un lado, la variación de la cantidad de dinero en circulación y, por otro lado, de la alteración del precio del dinero o, bien dicho de otra manera, la subida o bajada de los tipos de interés. Bueno, pues como decíamos al principio, España está en una unión monetaria, ¿vale? Entonces, por eso tenemos una política monetaria única dentro de la Unión Europea, los países que pertenecemos a la Unión Monetaria. Y nos dice aquí, la política monetaria o, perdón, la oferta monetaria o dinero en circulación está formado por el dinero legal en manos del público y los depósitos que mantienen los bancos. Por lo tanto, daros cuenta de que tanto igual que en el mercado de bienes y servicios hay oferta y demanda, en el caso de la moneda, del dinero, también hay oferta y demanda de dinero. ¿De qué se compone la oferta de dinero? Pues aquí lo que os digo es que la oferta de dinero se compone, por un lado, de todo el dinero que tenemos las familias y por otro lado también, bueno, las familias y las empresas y por otro lado los depósitos que tanto familias como empresas mantenemos en los bancos, ¿vale? Todo eso será, compondrá la oferta monetaria. Nos dice aquí que el Banco Central Europeo es el máximo órgano responsable de las decisiones relativas al control de la liquidez, ¿vale? Por tanto, el Banco Central Europeo va a ser el que maneje las herramientas que ya he comentado para que esta oferta monetaria sea mayor o menor. La política monetaria, dice, incide sobre una serie de variables para conseguir los objetivos macroeconómicos y aquí os pongo entre paréntesis por recordar que los objetivos macroeconómicos, acordaros que son por un lado el crecimiento económico, el control de la inflación, acordaros que no sobrepase del 2% en la zona euro y por otro lado el otro objetivo macroeconómico fundamental es el pleno empleo. ¿Qué variables son las que hemos dicho que va a utilizar o qué herramientas va a utilizar? Por un lado la cantidad de dinero en circulación y nuevamente os repito el precio del dinero o tipo de interés. Por favor, tomad buena nota de esto, el precio del dinero es el tipo de interés. Bueno, aquí os he puesto el mapa de la Unión Europea, de la Unión Europea y de la zona euro fundamentalmente que es de lo que nos importa en este tema y fijaros que os pongo aquí que los estados de la eurozona son 19, ¿vale? Son 19 países los que pertenecen a la zona euro y si los mencionamos por orden alfabético pues son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Estos son los datos actuales a 2020 y tened en cuenta que ahora hemos tenido muy reciente el Brexit pero como Reino Unido no pertenecía a la Unión Europea y de hecho aquí os lo pongo, ¿vale? En marrón, estados de la Unión Europea con cláusula de exclusión, Reino Unido y Dinamarca. Ahora ya ni siquiera pertenece a la Unión Europea porque con el reciente Brexit, ¿vale? Pues tendríamos que eliminar a Reino Unido. Bueno, luego hay otros estados que tienen la obligación de unirse a la zona euro como son estos que están aquí en verde, ¿vale? Que son Rumanía, Croacia, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa y Suecia. Al mismo tiempo hay estos cuatro puntitos representan a cuatro países que están fuera de la Unión Europea pero que tienen acuerdo para la utilización del euro como son Andorra, Mónaco, Vaticano y San Marino, ¿vale? Y luego hay unos países que también están fuera de la Unión Europea pero que también utilizan el euro a pesar de que no tienen un acuerdo explícito, que son Kósovo y Montenegro. Los tenéis aquí en color morado. Bueno, ¿cuáles son los tipos de política monetaria que se desarrollan en la Unión Monetaria, en la Unión, sí, en la zona euro, ¿vale? Pues fijaros que dice lo que se refiere a los tipos de política monetaria podemos establecer dos clasificaciones. Bueno, fijaros que por un lado nos habla de instrumentos monetarios, ¿vale? Que nos dice que tenemos aquí los mecanismos de reservas mínimas y son aquellos mecanismos que obligan a las entidades de crédito, a las entidades financieras a mantener un determinado coeficiente de caja del que hablábamos en la pasada sesión, ¿vale? Ese coeficiente, ese porcentaje que obliga el Banco Central Europeo a mantener a las entidades financieras como reserva fraccionaria. Entonces pensad en una cosa, que cuanto mayor sea el coeficiente de caja, cuanto mayor porcentaje de reservas le obligue el Banco Central Europeo a mantener a las entidades financieras, cuanto mayor reserva tienen que mantener, menor dinero habrá en circulación porque menor cantidad de dinero estarán dispuestas a ofrecer las entidades financieras del país, ¿de acuerdo? Repito, cuanto mayor sea el coeficiente de caja, cuanto mayor sea la reserva que tienen que mantener las entidades financieras, menor será la cantidad de dinero en circulación y viceversa. Si la Unión Europea quiere poner en dinero mayor cantidad de dinero en circulación, lo que hará será reducir el coeficiente legal de caja o las reservas mínimas. Luego otro tipo de instrumento de política monetaria y como aquí os digo es el principal son operaciones de mercado abierto. En estas operaciones de mercado abierto lo que hace es el Banco Central Europeo, lo que hace es poner en circulación unos activos financieros, los oferta, el Banco Central Europeo oferta una serie de activos financieros que pueden tener un tipo de interés fijo o variable, ¿vale? Y un tipo de interés mayor o menor, fijo o variable, lo que hace es sacarlo a subasta. ¿Y con esto por qué maneja la política monetaria? Porque daros cuenta de una cosa, si el Banco Central Europeo vende muchos de estos activos financieros a los países o las entidades financieras que les compran estos activos financieros a cambio lo que están es dando dinero. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo quiere retirar dinero de la circulación lo que va a hacer es vender muchos activos financieros. Para vender activos financieros lo que hará probablemente será ofrecer un tipo de interés más alto y por el contrario si lo que quiere es poner dinero en circulación lo que hará será lo contrario, lo que hará es comprar activos financieros de aquellos que ha ofrecido previamente las entidades financieras de los distintos países, les comprará activos financieros, les dará a cambio dinero obviamente de tal manera que las entidades financieras de los países tendrán de mayor cantidad de dinero para poder poner en circulación. ¿De acuerdo? Entonces repito, con estos activos financieros si quieren reducir la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación lo que hará será es vender activos financieros. Y por el contrario si lo que quieren es aumentar la cantidad de dinero en circulación lo que hará será comprar activos financieros a los distintos países. ¿De acuerdo? Y luego finalmente están las facilidades permanentes. Os dice aquí, son facilidades de liquidez que reciben los bancos comerciales del banco central de su país. Fijaros que en las facilidades permanentes ya no interviene el banco central europeo. ¿Vale? Estos dos instrumentos de política monetaria los ejecuta única y exclusivamente el banco central europeo. En cambio, esto, las facilidades permanentes es la única herramienta monetaria de la que disponen los distintos países de la zona euro. ¿Vale? Dice, son facilidades de liquidez que reciben los bancos comerciales del banco central de su país, en nuestro caso del banco de España. Y que se instrumentalizan mediante operaciones a un solo día de concesión de créditos o de absorción de depósitos. Es decir, si yo te concedo un crédito lo que estoy haciendo es inyectar liquidez en la economía. Estoy aumentando la cantidad de dinero en circulación. Y si lo que hago es absorber depósitos, lo que estoy haciendo es retirar dinero de la circulación económica. ¿Vale? Entonces, si concede créditos está aumentando la oferta monetaria. Está inyectando dinero en circulación. Y por el contrario, si lo que hace es absorber depósitos, es todo lo contrario. Lo que está haciendo es retirar dinero de la circulación del país. Bueno, pues ¿qué efectos tiene sobre la economía esta política monetaria? Bueno, pues si os acordáis en el tema pasado, hablábamos de la política fiscal. Y la política fiscal podría ser expansiva o restrictiva. Pues con la política monetaria pasa exactamente lo mismo. Puede ser expansiva o restrictiva. Cuando se realiza una política monetaria expansiva, es decir, lo que se quiere es que haya mayor cantidad de dinero en circulación. Entonces, lo que va a hacer, como acabo de decir, es aumentar la cantidad de dinero o bien va a reducir el tipo de interés. ¿Por qué? Pues fijaros aquí en este gráfico. Este gráfico es de esos que a mí me gusta, que tengáis muy en cuenta que aquellos que utilizáis la memoria fotográfica, ¿vale? Por favor, quiero que os quede muy claro esta cadena de consecuencias, ¿vale? Si se aumenta la cantidad de dinero en circulación y o se baja el precio del dinero, es decir, si se bajan los tipos de interés, eso va a hacer que los agentes económicos del país, familias y empresas fundamentalmente tengan una mayor renta disponible. Si las familias y las empresas tienen mayor renta disponible, las familias podrán consumir más y las empresas podrán invertir más. Se aumenta el consumo y la inversión de estos dos agentes económicos. Este aumento del consumo y de la inversión lo que va a provocar es un aumento de la demanda agregada. Acordaros, por favor, de la fórmula de la demanda agregada. Consumo más inversión, más gasto público, más las exportaciones netas. Pues por lo tanto, si aumenta el consumo y la inversión, va a aumentar la demanda agregada del país. Y cuando aumenta la demanda agregada del país, el efecto positivo es que aumenta la producción y con ello aumenta el empleo. Pero el efecto negativo es que también aumentan los precios, es decir, el efecto negativo es que puede aumentar la inflación del país. Luego nos vamos a la política monetaria restrictiva, a la contraria. Cuando estamos en una fase económica de expansión y el gobierno lo que quiere hacer, en este caso, lo que quiere hacer es frenar un poco la expansión, ¿vale? Lo que va a hacer es reducir la cantidad de dinero y o va a aumentar el tipo de interés. Esta política monetaria restrictiva normalmente se suele implementar, se suele poner en marcha cuando está dándose un aumento de la inflación muy acentuado en los países, ¿vale? Entonces, con esta política restrictiva lo que va a hacer es que va a subir el precio del dinero, va a subir el tipo de interés, va a reducir la cantidad de dinero en circulación, probablemente aumentando el coeficiente legal de caja, por ejemplo, ¿vale? Que los bancos tengan mayor reserva de dinero. Eso va a provocar que los agentes económicos tengan una menor renta disponible. Ello va a encadenar que se reduzca el consumo de las familias y que se reduzca la inversión de las empresas. Esto dará lugar, a su vez, a que disminuya la demanda agregada del país y con ello disminuirá la producción, con ello disminuirá el empleo y la parte positiva es que disminuirá la inflación del país, ¿vale? Disminuirá, habrá una caída generalizada normalmente de los precios. Este será el efecto positivo de esa política monetaria restrictiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que se haya entendido, que hayáis apuntado vuestras notas, vuestras dudas, perdón, para que las podamos resolver en clase. Pues muchas gracias chicas y chicos por la atención. Hasta el próximo día.